Sí, bueno, mi nombre es José Díaz Silva, represento al Movimiento Democracia aquí en Cova. Soy presidente del Movimiento Positorio por una Nueva República y soy expreso político. Y represento a los expresos y a los presos políticos aquí, porque para eso nos ayudamos. Bueno, el Movimiento Democracia, el Movimiento Positorio por una Nueva República, con el sacrificio de nosotros, hicimos una recogida de alimentos para llevarle hoy a Ramón Alejandro Muñoz González, un preso político que es conocido por todos, que le dicen cocorio, esposo de Sonia Garro. Y llegando allí, ya le teníamos la comida esa, llegando allí el combinado del este, parece que detectaron la presencia de nosotros y salieron un grupo de oficiales de alto rango, porque había tenientes coroneles y coroneles, había oficiales de la seguridad del Estado. Y quiero decir que nosotros los conocemos, que son los represores, que nos reprimen a nosotros aquí en la oposición. Y salieron para allá afuera y nos llamaron a nosotros porque estábamos puestos por la ley, estábamos puestos en la lista, porque estábamos indicados por Ramón para que nosotros fuéramos allí, le lleváramos el alimento, porque no iba a ir ninguna familia de él. Bueno, salieron allí y con grosería ahí, tratándonos mal, nos sacaron de allí, dicen que nosotros allí no podíamos, íbamos a tener visita ninguna, que nosotros no le íbamos a llevar eso, que nosotros llevábamos allí, que le llevábamos un saco de alimento, le llevábamos el alimento, porque esos eran alimentos contrarrevolucionarios, y que para allá adentro combinados no se iba a entrar en nada de eso. Bueno, allí sacaron, allí tenían dos o tres patrullas, tenían dos gifes, tenían una guagua, y entonces sacaron de allí, de la unidad militar, sacaron un poco de treinta y pico de oficiales de Espíos de Verde, y había unas cuantas boinas negras que estaban allí con la intención de darnos golpe a nosotros. Nosotros ahí estábamos, Mario Alberto Hernández Leiva, en Oaxaca, Santo Domingo Manzón, y el que les habla, que estábamos ahí para entrar a eso. Trataron de provocarnos, trataron de provocarnos, porque ellos saben de que hoy es un aniversario más del asesinato que ellos metieron con los cuatro pilotos del malos al rescate. Y esto le duele a ellos porque el sábado, este sábado día 22, le habíamos realizado en toda la isla un toque de cazuela que participaron más de treinta y siete delegaciones con distintos partidos políticos y movimientos que participaron en la isla entera. Y entonces este dolor lo tenían ellos hoy, y entonces lo cogieron con el preso que está, con el preso que está ahí adentro, que tiene una situación pésima, una situación pésima con que todos conocemos. Y principalmente todo el que ha estado combinado del este, sabe que ese combinado del este es hambre y miseria y represión porque los carceleros reprimen allí a los presos allí. Y principalmente cuando son políticos, y hoy lo demuestran, lo demuestran y están demostrando lo que Maduro está haciendo allá con la oposición, que está tratando de crear el ambiente de represión, de golpiza, de accidente, de desaparición, de caza, que amaña de esta gente que hoy nuevamente cometen eso. No solamente con nosotros, porque nosotros no lo sentimos por nosotros, sino lo sentimos por el preso, por el preso que estaba ahí esperando a su familia, a nosotros que entráramos ahí para llevarle el alimento. No sé cómo habrá quedado eso, nosotros estamos saliendo ahora del combinado porque los tenemos a todos allá. No sé si al llegar a la casa de nosotros cairemos presos, no sé lo que va a pasar con nosotros o va a ganar algo. Pero hasta ahora, hasta ahora, sí, la postura de ellos ha sido de represión y de darnos golpe. Lo único que nosotros le hicimos saber a ellos es que hoy era un día, un día, que ellos asesinaron cobardemente a cuatro hombres de principio y de valor. Hombres que de principio y de valor que valían más, le señalamos a todos los que estaban ahí y todas las familias que estaban ahí presentes y lo estaban viendo. Hombres de principio y de valor que valían más que todos ellos, que todos ellos que tenían estrellas. Estrellas que se van a hacer asesinatos y las justificas y las de los comisiones que dejaron ahí. Hombres que de principio y de valor que valían más que todos ellos y más que la revolución cochina esta, que es una revolución cochina que nos llegan a los que hay nada más acuerdos de sufrimiento, de incendios y miran a los que están haciendo con un preso. Nada, lo están haciendo con un preso. Eso el mundo debe saberlo. El mundo debe saber lo que están haciendo con un preso, que no es un hombre que por lo menos estamos en la calle grande, pero estamos sueltos en la calle. No, es un hombre que está esperando ahí que su familia le lleve un poco de azúcar, un poco de ocio, un poco de galletas, un poco de tospadas. Quiero que lo que llevamos nosotros. Un poco de alimento, que le llevamos un poco de congrín, le llevamos unos huiteles, le llevamos unos refrescos, le llevamos unos platanitos fricos, le llevamos unas papas que las conseguimos con tremendos artificios. Eso era todo. Eso era el alma peligrosa que teníamos nosotros en ese momento. Pero eso nuevamente se demuestra la cobardía y la miseria de lo que son capaces los conquistas asquerosos. Porque hay que decirles que es asqueroso. Cuando cometen esto, no solamente con las mujeres, lo que pasó con las damas de blanco, que metieron a todas las damas de blanco, las metieron presas, le dieron golpe, las retinieron y ahora lo hacen, toman esas medidas con... Eso lo condenamos, condenamos esto. Esto lo condena el movimiento opositorio por una nueva república y el movimiento democracia con unos partidos políticos, movimientos que hoy están luchando por su libertad aquí en Cuba. Sí, habló José Díaz Silva.